Se ha ganado definitivamente el Sol en la tarde de Liniers, barra Villaluro, en el oeste de la capital federal, en la esquina de la General Paz y la autopista, ahí lateral de Grillo, viene paralelo a la raya, corta y quita y gana y saca bien Poblete, va al 5, estupendo, sensacional, Silva de primera, lo ve llegar a Torre, de frente al zurdo, se posiciona, sacó, remate, ¡Bol! ¡Dol! De Colón, de Santa Fe, esperó el momento justo para el piñón que liquide la tarde, llegó Torre suelto, livianito la jugada, toda de Poblete, Silva intervino para dejarlo libre, no tenía marca, no estaba Caire, tampoco Zavala, y Torre metió un zurdazo, impresionante, notable, sensacional, para colarla en el ángulo superior izquierdo, el arquero Asman que miró, pero no tenía otra cosa que hacer, como ese boxeador ucraniano, que espera el momento justo sobre la chicharra, sobre la campana, Colón, metió un manotazo, que manda a la lona a Vélez, gran gol de Torre, lo gana el sabalero 1-0. ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo del paraguayo Iván Torres! Todo empezó en un hermoso caño de Poblete, allí se fue gestando, de derecha a izquierda, decíamos del buen trato de balón de Colón, desembocó la pelota en este paraguayo de buena pegada, lo había marcado antes, dijimos, le pegó mal, cruzado, nadie lo controló, bueno, fue similar, lo midió otra vez a Asman, una bomba, una parábola, la clavó en el ángulo superior izquierdo, Asman casi que la acompañó, una bomba, Colón que no lo merecía, en la única llegada clara del partido para el sabalero, se pone arriba 1-0. ¿Qué te informa? En Inglaterra, la Mela titular en el Tottenham y Jacob titular en el West Bromwich, empate 1-1 y salvó el invicto el Tottenham sobre la hora. La Mela para Cagre, picó hasta el fondo, buena de Cagre, viene el centro y está el empate. ¡Gol! ¡Gol! ¡Barco! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Vélez! Lo hizo Hernán Barco, el pirata, el capitán pirata de Vélez, ahora sí, se afirmó en el área, ¡qué buen despliegue por la derecha de Cagre! Llegó hasta el fondo, tiró centro, centro hacia atrás, para complicar a Brown, para facilitarle la historia a Barco, que se movió muy bien en las aguas de color, metió el cabezazo, pique al suelo, para que pase entre las piernas de Brown, de poca resistencia por cierto, pero con autoridad, llegó Barco, metió de cabeza en el área, chica, lo empata Vélez, en ocho minutos, uno a uno Vélez Colón. De Felipe insistía con esta sociedad, Zavala-Caire, Caire, paré con Zavala, devolución perfecta de uno de los mejores de la cancha, el centro perfecto, y ahí, agachándose entre los teros que se comen las semillitas del área, cabezazo de Barco, su hábitat, por fin una pelota al goleador, para que de goleador marque el empate, y sea justicia en Liniers. Vienes Bernardi, Bernardi para Silva, se acomoda el 15, quiere sacar remate, no tiene a nadie cerca, ahora sí, tocó para Pablo Ledema, Ledema para Paulete, le da al arco Paulete, no tiró a la, la puso al área largo, para Ceballos, Paulete, que quedó como capitán, tiró en cortada, pero lo liquidó a Ceballos, saque de arco para Vélez, arremetido el sabalero, Miguelito. Sí, sí, después de muchos minutos en el cual Vélez, en los cuales Vélez tuvo a la pelota, y ocasiones para desnivelar la cosa, buen control de Colón, le ha faltado siempre al equipo de Montero, esa tocada final, dejaron jugador de cara al arquero. ¡Qué buena pelota de barco para el Varenga Centro! ¡Ahí está! ¡El gol lo tiene Zabala! ¡Tiró gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de Belez, Zabala! ¡Gol de Belez, Zabalita! ¡Liego Zabala de Yorunga! ¡La figura de la tarde! ¡Se quería ir Brown porque sabía que le cascoteaban el rancho! ¡Lo aguantó! ¡Atacó Vélez! ¡Fue con todo! ¡Le quedó a Zabala entrando por la izquierda! ¡Lo miró, pateó! ¡Se llenó el empengue! ¡Para llenarse después la boca! ¡Lo gana Vélez! ¡Lo hizo Zabala! ¡Lo dio vuelta el equipo de Felipe! ¡Lo gana el de Liniers! ¡Gol de Belez, 2 a 1! ¡Zabala lo hizo a los 35 de la parte final! ¡Ya tenemos 36! Ni con 3 en el fondo, ni con 4 en el fondo, ni por derecha, ni por izquierda lo pudo parar Colón a Zabala. Esta vez llegó como volante por izquierda, se paró allí desde el ingreso de Alba Arenga. El desborde, el desborde, el desvío en la cabeza de un jugador de Colón, le quedó para la zurda, pero la acomodó para la derecha. Derechazo y a cobrar Zabala, el mejor del partido, hace justicia. ¡Gana Vélez! Arriba Asmar, dejó pasar el barco, tocó durar, abrió por la izquierda para que llegue ahora Alba Arenga, centro de Alba Arenga. ¡Muy bueno, barco ahí está! ¡Oh, no! Fue finalmente el que llegaba de cabeza de Zabato, llegó de cabeza de Zabato sobre el segundo palo, atrapó el arquero Brown. Le quedan balas todavía a Vélez para intentar aumentar la diferencia, lo gana 2 a 1. Se va al partido, lo va a terminar Fernando Espinosa, saca de media vuelta de Zabato, va a ganar Vélez. Se caerá el telón del teatro de Liniere, lo va a ganar Vélez, será el debute de Felipe. Vuelve a la victoria, junte la mano de Omar Pita Espinosa, señoras y señores, no dio vuelta Vélez. Lo perdía 1-0, el gol lo hizo tarde, el paraguayo de color en el último minuto. Pero apareció Vélez, apareció Vélez para primero la igualdad y después el tanto de la igualdad de barcos de cabeza. Y después el tanto de Zabato, figura excluyente de la tarde para hundir la pelota en la red. Dar vuelta el resultado y volver a la victoria de la mano de De Felipe. Ganó la batalla Vélez, se lo dio vuelta a color, 2 a 1 en Liniere, se baja el telón.